Agradecido infinitamente en nombre de la unidad justicialista y en nombre de todo el pueblo de Las Lomitas, hacemos llegar un saludo fraterno y cordial a nuestro gobernador que siempre nos tiene en cuenta y siempre está en su corazón, ¿verdad? Usted decía que esto fue un pedido de la gente y se nota, ¿no? Porque el hecho de que hay muchísimo, muy temprano, y mucha gente ya aprovechando las ofertas de este programa. Así es, desde horas tempranas la gente empezó a concurrir, ¿verdad? Con la asistencia esta que nos brindan. Ayer tuvimos otra jornada muy linda, veo las mascotas acá, donde tuvimos una concurrencia multitudinaria, digamos, de todos los vecinos. Nos piden más días para atender a nuestras mascotas. Desbordó, ¿verdad?, las expectativas y se hicieron más de 90 castraciones, vacunaron a nuestras mascotas. Estuvimos con nuestra identidad formoseña también, que empezamos el lunes. Que continúa hoy también. Que continúa hoy también, ¿verdad? Para nuestros jóvenes el tema acompañar, que fue todo un éxito. Ayer estuvo un músico justamente local de acá de Las Lomitas, también brindándole alegría y esperanza a los chicos y trayendo el mensaje de paz y amor. Gracias. 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 Gracias.